Aquí comienza Impacto, el magazine de la familia y el transporte, Impacto, donde usted es el protagonista. ¡Gracias! En los acueductos, en las represas, en los, ¿cómo se llama? Bueno, sí, la de los Sogamosos y otras represas donde se ha bajado bastante el caudal de los ríos. Daniel Felipe Alvarado Velázquez está en las redes sociales, Carlos Bedoya está en el control máster de emisión y este servidor, José Velázquez Pereira, en la Dirección General de Impacto, les decimos buenas noches y bienvenidos a las noticias en titulares. En Medellín, capturan toda la banda de ratas de bicicletas de alta gama que se la robaban. Así estuvieran aseguradas con guayos y cadenas en parqueaderos. En Bucaramanga, en el norte de Bucaramanga, el General Luis Alberto y Ernesto García nos informa sobre la captura de dos ratas que estaban empacando vicio. Y les encontraron cinco kilos de coca y cualquier cantidad de marihuana en una zona boscosa en la avenida Avelinos, en la zona colindante con otro importante barrio de Bucaramanga. En Bogotá, en plan candado en el barrio Kennedy, la policía capturó a dos ratas que con arma de fuego estaban intimidando a las personas y en varias oportunidades los pillaron atracando, como se ve en los videos de las cámaras de seguridad, en donde con las cámaras y el plan candado los capturaron. Es una invitación muy especial a toda la comunidad que hace parte del municipio de San Gil para que nos acompañen a la jornada masiva de conciliación y mediación que se va a llevar a cabo este 25 y 26 de febrero, la presente anualidad. En San Gil, mañana martes 25 y miércoles 26 de febrero, la policía realizará la jornada de resolución de conflictos para evitar procesos judiciales, denuncias, demandas y evitar el pago de abogados que se ahorra tiempo y plata en abogados y demás costas, según lo que informa la teniente Angélica Sánchez. En Cartago, Valle del Cauca, este es el momento en que Pablo Armero es conducido por la policía hasta la estación, porque se negó a hacerle la prueba de alcoholemia a esta gente de tránsito que lo requirió, porque al parecer conducía borracho, le comprobaron que posiblemente tenía grado 3, pero como no se quiso hacer la prueba de alcoholemia, o sea, se negó, pues sencillo, le van a meter la máxima multa de que van a pagar casi 40 millones de pesos y en donde además tendrá que, no podrá manejar durante varios tiempos, pues la licencia le queda suspendida y así también por más de 10 años. En pie de cuesta, la policía capturó a Jacajaca y a otro sujeto que es el que está de rojo, que le pegaron una apuñalada a este otro vicioso que era buena gente a pesar de ser vicioso, limpiaba los puestos en las plazas de mercado y además era el que cuidaba una ferretería de noche, ya había recibido la apuñalada y sin embargo se seguía defendiendo. En Aguachica, así es como esta valiente mujer de una patada tumbó a este rata que por la vía al cementerio le quería robar el bolso de la moto que ya en medio de las piernas y la muchacha no le comió cuento, se devolvió y el sujeto se le cayó la batería y se le cayó la batería roja, vea, la lleva colgando y la tapa donde va la batería que también la dejó ahí botada. En Río Negro, vía Bucaramanga, policías de tránsito y de la Sijín capturaron a este rata de 50 años que traía una maleta, en una maleta traía más o menos unas 30 panelas con 15 gramos de marihuana dentro de un bus, la traía por la vía a Río Negro porque no es usual que por esa vía llegue marihuana hasta Bucaramanga, pero los policías son unos perrasazos y se la olieron. En Cali, el general Manuel Antonio Vázquez Plata reporta la recuperación de cuatro motos y dos carros robados. Los autobotones fueron hallados al interior de dos viviendas en las comunas 12 y 8 de Cali, donde también capturaron a los ratas de esa banda que ya se habían robado varios vehículos. En pie de cuesta, en la vía Curo se volcó un camión cargado con cloro en cajas, al parecer abusó de la velocidad y pavimento liso, hicieron que no pudiera controlar el camión en una curva, el cual terminó estrellándose contra el barranco y después rebotó la cabina que quedó al otro lado de la vía. El conocido contratador penal como Coco, de nombre Brian Emilio Agudelo Jaime. La policía capturó a este rata alias Coco. Brian Emilio Agudelo Jaime es un rata de 23 años que en el año 2014 atracó y dejó herida con disparos de arma de fuego a una vendedora de chance. A Coco lo capturaron en la avenida Libertadores y le encontraron otra pistola. ¿Va a volver a robar un taxista? ¿Va a volver a robar un taxista? Listo, Gonorrea. No sigas robando taxista. En pie de cuesta, qué bien por los hombres de negro. De esos son los que necesitamos en toda la ciudad y que la policía no empiece a joderlos porque después terminan capturando a los que están defendiendo la comunidad y ellos ni siquiera lo defienden. En Buenaventura, Valle del Cauca, tres narcos pedidos en extradición por los Estados Unidos fueron capturados en una operación conjunta entre la policía, la armada y el ejército que junto con la fiscalía los judicializaron. llevaban más de una tonelada de cocaína y pertenecía al grupo armado organizado Estructura 30 en el Valle del Cauca. Con todas esas armas, hasta con fusiles y escopetas los agarraron. En Bucaramanga, la policía capturó a este rata venezolano que es uno de los que se paraba en las esquinas de la calle 30 con carrera 17 por el lado de las mueblerías y en otros sectores controlando el tráfico y venta de estupefacientes y amenazaba con esa granada de fragmentación con hacer volar a quienes se atrevieran, dizque, a denunciarlo. Pero dicen que el rata quedó libre. No sabemos por qué o si es cierto. Estoy esperando la confirmación del señor comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga y el señor general Luis Ernesto García para que nos confirme o nos desmienta la versión. Gracias. En Río de Chaguajira, otra vez repítame el video varias veces porque se ve tan bonito donde dos ratas en moto que acababan de cometer un atraco escapaban a alta velocidad. No pararon, o sea, omitieron el pare y aún así heridos y chengos y todo. Mire usted al final de video cómo llegan unos médicos caritativos en moto y les empiezan a dar un tratamiento porque los venían siguiendo. Les dieron lo suyo para que afinen. A un pirata de un carro particular en gris que se ve allí omitió el pare a las 5 y 45 de la mañana de hoy. Y en ese percance el tánsito que conducía Arturo López sufrió un volcamiento lateral y el conductor quedó atrapado. Tuvieron que llegar los bomberos con la quijada de la vía para romper latas y poderlos sacar. Este par de ratas fueron capturados por la policía metropolitana al mando del general ILS El Camacho después de que atracaron a los clientes de un negocio y enseguida quisieron escapar con un arma de fuego y en una moto pero les hicieron plan candado. Los capturaron y así mismo los mandarán para la cárcel. En Bucaramanga. ¿Cómo le parece al dueño de esta empresa de bicicletas que salió tranquilamente? Dice que para donde la vecina y dejó el negocio solo pero no se dio cuenta que venía detrás del carro esa tremenda rata alias la rola que vive en la calle 31 con carrera 16 en esos hoteluchos de mala muerte y esa rata es la que misma se roba una puntilla hasta una puntilla se roba y es tan descarada que vuelve a robarse el hueco aquí se robó más de un millón de pesos en repuestos para bicicletas. En Cali ocho ratas capturó la policía metropolitana de Cali durante el pasado fin de semana las capturas las realizaron comandados por el general Manuel Antonio Vázquez Prada quien así mismo se refirió a esta gran actividad operativa de la policía para darle tranquilidad a los caleños cuando estaba ofreciendo resultados así como los ofreció en la ciudad de Bucaramanga. La fecha en la que empieza a regir el nuevo reglamento de cascos para motociclistas La resolución 1080 del 2019 entrará en vigencia el 20 de marzo del 2020 La fecha en la que empieza a regir el nuevo reglamento de cascos para motociclistas En Bucaramanga está el coroniópata de Colombia Alenza Alberto García con más de 30 años de experiencia evaluación por el electroescáner funcional última tecnología medicina alemana tratamientos garantizados y terapias bioenergéticas gotas que curan Carrera 40 número 3413 en el barrio Álvarez Telecom 635 67 68 Ya saben que cualquier enfermedad si tiene cura cualquier enfermedad tiene solución lo que pasa es que usted va al tratamiento incorrecto va al seguro y en el seguro la orden que tienen los médicos es de darle pastillitas baratas o sea acetaminofén para todo para que se tranquilice para que le calme el dolor pero no lo curan allá muestre mi consultorio donde el doctor García en gotas que curan en el barrio Álvarez en la carrera 40 con calle 34 número 3413 al lado de la esquina si el doctor le ofrece una verdadera solución con medicina homeopática a sus necesidades de salud vamos con las noticias noticias que son en Medellín las que les hemos presentado en titulares la policía metropolitana al mando del general Eliezer Camacho capturó toda una banda de ratas ratas que estaban robando bicicletas ¿cómo era que se robaban las bicicletas? alias el negro póngame otra vez el comienzo bueno escuchemos lo que dice la más bien la periodista de la seguridad Medellín Mediante violación de cerraduras y valiéndose de momentos de distracción los delincuentes ingresaban a parqueaderos de unidades residenciales por abortar las bicicletas de alta gama por este delito fueron capturadas tres personas que al parecer pertenecen al grupo delincuencial La Viña Dentro de esa investigación se establece que estos tres sujetos de este grupo delincuencial se dedicaban específicamente a lo que es el tráfico de estupefacientes y hurto en varias modalidades a los capturados se les atribuye el hurto de 33 bicicletas en Laureles El Poblado y Belén así como en los municipios de Envigado La Estrella y Sabaneta algunas de ellas han sido devueltas a sus propietarios en esa operación de allanamiento también se captura a la hermana de uno de ellos de alias El Calvo con varias municiones papeletas para preparar sustancias los silógenos por otra parte las autoridades también informaron la captura de una persona quien al parecer había participado en el homicidio de un hombre de 33 años en el barrio Robledo y estamos en las pruebas periciales en las pruebas técnicas de esas dos armas que se le incautó una pistola 9 milímetros un revólver para verificar y establecer si esas armas están comprometidas en el homicidio El hombre capturado tenía en su poder un millón 700 mil pesos dos armas de fuego y tenía antecedentes judiciales por violencia intrafamiliar y lesiones culposas según la policía los tremendos ratas eran toda la organización sigue con la facilidad no valía que usted le pusiera un candado o una cadena a su bicicleta porque con la cizalla la rompían como fuera así fuera la más gruesa bien por la policía metropolitana de Medellín al mando del general Camacho vamos con noticias que son en Bucaramanga dos ratas de 18 y de 20 años fueron capturados por la policía metropolitana de Bucaramanga en uno de los barrios más populosos de la ciudad en Villalena Norte pero más precisamente fue en la vereda Angelinos junto al río en límites con ese barrio en donde en una zona boscosa escondían 5 kilos de cocaína y más de 20 kilos de marihuana lo estaban empacando y al parecer pertenece a una organización criminal de un sujeto que está en la cárcel señor general Luis Ernesto García tenemos el audio el full del general ah bueno no disculpen no tenemos el full del general se me olvidó de verdad pasarlo pero bueno vamos a mirar como era que empacaban la droga como fue que les cayeron los efectivos del GOES de la SIJIN después de ese trabajo investigativo y de que capturaran algunos de esos sujetos ahora es donde se van a venir varias capturas según lo que ha comentado el propio comandante de la policía metropolitana de Bucaramanga quien esta mañana en rueda de prensa en el Facebook Live que ustedes vieron a través de la página de impacto por donde están viendo ese noticiero como de verdad le dieron duro y fue un trabajo muy bien articulado con todas las especialidades de la policía para que se le diera captura a todos estos sin vergüenza pero capturaron solo dos pero es una organización bastante grande porque tenían armas y esos armados ilegales eran los que custodiaban ese mini laboratorio para el procesamiento de cocaína y bazuco y perica junto con marihuana vamos con más noticias noticias que son en la ciudad de Bogotá en un plan candado en el barrio Quédene y ayudado por las cámaras de seguridad mire lo que hizo la policía informaron sobre un sujeto o un ratas en moto que estaban atracando a varios ciudadanos fue así como la policía en un envolvente plan candado empezaron con la operación aquí cuando los sujetos amedrentaron a su víctima y lo atracaron aquí cuando la policía también hace la efectiva captura de estos delincuentes una vez cayeron al piso después de que lograron bajarlos de la moto muy bien por la policía metropolitana de Bogotá que les hicieron efectiva la captura de estos ratas ahí fue donde le pegaron un pepazo y le dejaron herido a uno de ellos esos son los policías esa es la policía que me pegó y me gusta eso vuelvo a poner el video eso desde ahí bueno creo que es desde ahí ¿no? cuando arranca corriendo y dice ah no quiere parar tenga papito paró porque paró que bueno me encantan esos finales felices esos son finales felices historias felices vamos con más noticias en Sanquil la policía realiza una serie de eventos para evitar que las personas vayan a denunciar en la fiscalía que se les demore que el proceso no se da que el proceso se demora mira que bueno esto yo les invito a toda la gente de San Gil y de cualquier parte de Colombia especialmente en Bucaramanga también cuando la policía va a hacer este tipo de resolución de conflictos esta ¿cómo se llama? esta jornada de resolución de conflictos especialmente en las peleas que hay con los vecinos en los problemas de convivencia así se ahorran procesos judiciales se ahorra un abogado se ahorra la plata que hay que pagarle a un abogado se ahorran todas las cosas de proceso y el tiempo que pierde usted ¿cómo es eso señorita teniente? buenas noches el día de hoy quiero hacerles una invitación muy especial a toda la comunidad que hace parte del municipio de San Gil para que nos acompañen a la jornada masiva de conciliación y mediación que se va a llevar a cabo este 25 y 26 de febrero la presente anualidad actividad a realizar en el parque principal de San Gil esta actividad consiste en llevar a cabo el mayor número de audiencias de conciliación extrajudicial en derecho y de audiencias de mediación como mecanismo alternativo de resolución de conflictos en materias de familia civil penal y de convivencia decirles a todos ustedes que aprovechen esta gran actividad una actividad que estoy segura que va a ser de impacto para el municipio de San Gil y para toda la provincia de Guarantina aparte de eso lo que buscamos es que se fortalezca la convivencia y el tejido social como fin primordial de nuestra institución como policía nacional entonces cordialmente invitados para que nos acompañen para que se hagan partícipes y puedan resolver el conflicto de manera rápida eficaz sin tener que desgastarse en un proceso judicial sin tener que desgastarse en honorarios en un abogado y en los despachos judiciales entonces realmente les hago esta invitación extensiva para que nos acompañen y podamos realizar esta actividad que sea de impacto para toda la ciudadanía y para también el personal que hace parte del distrito de policía de San Gil en la óptica ojos 20-20 si necesitas examen visual es totalmente gratis además por tan solo 40 mil pesos llevas contigo montura lente formulado estuche paño limpiador y como si fuera poco un año de garantía óptica ojos 20-20 como no somos los únicos decidimos ser los mejores bueno un saludo para los televidentes especialmente para la familia graterón pavón quienes están con impacto y con óptica ojos 20-20 ellos aprovechan estas promociones porque ya muy pronto va a subir de precio recuerden que estamos en el año nuevo y estos precios son del año anterior sino que yo le dije a mi amigo Franklin a su esposa bella Diana Katerine que por favor mantuvieran el precio ¿cuál precio? de 39 mil 990 pesos las gafas completas más el examen visual todo con una doctora especialista en optometría para que reciba usted los beneficios que le entrega a través por ser televidente de impacto también y por ver este noticiero voy a saludar a los televidentes que están compartiendo muchas gracias a todos los que van también al gimnasio FITFOR donde Adolfo Valenzuela Anita bueno a todos los muchachos que trabajan allá al profesor Derek Chaparro porque mire cualquiera de los planes lleva el segundo a mitad de precio aproveche la promoción que hay todavía en vacaciones en el gimnasio FITFOR en la carrera 27 con calle 34 frente al parque de los niños voy a saludar a los televidentes que están compartiendo quienes están compartiendo Luis Lorenzo Rodríguez Hernández está compartiendo también Julio César Vesga Borges en todos los grupos no hay que compartir en los en qué en su perfil no no todo ya hay que compartir también en los grupos de Facebook pero en cuáles grupos de Facebook afíliese a grupos de noticias a grupos de denuncias para que todo usted sea más efectivo gracias que está compartiendo varios grupos quien más le está compartiendo Elpidio Ranquel don Elpidio no se lo olvide pido a que lo asesoren para que comparta saludos para Luz H. Ayala desde Sanquil que nos está viendo tenemos noticias de Sanquil ya la pasamos para que esté pendiente Alba Lucía Tamayo bien 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 que está compartiendo en varios grupos Yolanda Herrera Sarmiento excelente Alba Lucía Amaya gracias que está organizando y también a los amigos de Gonzaga a los del Colegio de Salud de Colfátima de Gonzaga Santander muchas gracias con mucho gusto Julio César Vez Gabor que sigue compartiendo en bastantes grupos Yolanda Herrera Sarmiento en Piedecuesta también Girón que está en sintonía también está Julio César Vez Gabor que John Jairo Cala León Nelson Mojica Márquez Amaya Freddy que está en la sintonía y está compartiendo muchísimos grupos Márquez bien Freddy siga compartiendo siga afiliándose a grupos de noticias y a grupos de denuncias Doña Yolanda Herrera que nos sigue ayudando lo mismo que Elijester Jaime Rocío Guerrero también está compartiendo bastante Doña Rocío que bien Rosa Jaimes Gloria a Dios bendito la voz sea por esas personas señor Yoli Herrera Casio Daniel Felipe Alvarado Velásquez Machomanía Seguridad Ciudadana bien Pepito Pérez que les va a doler a un man de las ambulancias que no se sabe si es que está lavando dinero al tipo ese porque de la noche a la mañana apareció no tenía ni una ambulancia era por ahí una persona de pronto apareció con cuatro ambulancias eso que aquí se sabe que es lavadero de plata que en Bucaramanga hay lavadero de plata de las drogas del catatumbo aquí legalizan la plata comprando propiedades comprando vehículos comprando ambulancias fundando empresas hay que mirar quién es porque ahí le va a doler porque Pepito Pérez Macho Alfa Seguridad Ciudadana nuevamente está trabajando en llave con José Velásquez bien a Leo de lo que pasa en Santanderia en el país que está compartiendo muchas gracias y a todas las personas que comparten Dios les bendiga vamos con noticias que son en Cartago Valle del Cauca ¿qué pasó con el Minía? con Pablo Armero pues el tipo iba borracho en un carro la gente de tránsito lo paró no quiso hacerse la prueba de alcoholemia se voló entonces ella llamó a la policía el apoyo a la policía y la policía lo capturó lo capturó y le dijo vamos para la estación y él haciéndose el loco y el otro sujeto que iba con él pues la gente de tránsito la muchacha no aflojó de todas maneras allá adentro le hicieron la prueba de alcoholemia no se la quería hacer y como no se la quiso hacer ahí estaba acompañado por otro funcionario de tránsito otro guardia de tránsito de Cali entonces como no se la quiso hacer y es la suspensión de la licencia también hasta por 10 años porque no es reincidente y además le meten una multa que vale casi 40 millones de pesos mejor dicho esa camioneta no la va a alcanzar escuchamos lo que le dice este señor a esta guardia de tránsito que no le comió ni 5 escuchamos porque todavía sigue la prepondencia y pasado de calidad ¿Cómo puede ser aquí papi? Estás perdiendo este tiempo ¿Usted puede estar? ¿Y qué más? ¿Usted? Mira la entrevista y sopla ya soplase sopla y te vas sopla y te vas no puede ser aquí señor Pablo a ustedes háganos la prueba háganla pues va a ver yo me muevo peso clara pues háganle pues hacerle pues para que lo muevo pues ¿Qué ha tienes? complicó la vuelta de la ciudad ¿Qué ha tienes? dame va o sencillo diga no me quiero tomar la prueba y se acabó el problema si no quisieron la toda la vida yo hice no no ¿Por qué no puede ser aquí papi? ¿Estás perdiendo? no porque después no ¿Qué ha tienes? ¿Puedo hacer la prueba así? ¿Qué ha tienes? ¿Por qué aquí? ¿Qué va a hacer aquí papi? Bueno y ese es el problema con las personas famosas que creen que porque son famosas tienen derecho a violar la ley y que ellos son intocables no 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 se imagina que un futbolista de estos borrachos llegue a matar a una persona llegue a dejar en silla de ruedas a otro ¿Cómo le quedaría el ojo a esos familiares y a esos que los defienden? Grave ¿no? porque las cosas tienen que ser al derecho y comportarse entre más famosos y si es una persona que es reconocida en la comunidad usted tiene que hacer las cosas correctas mire yo 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 reconozco que yo antes a veces hacía giros hacía U donde no debería hacerlas o a veces parqueaba donde no debería parquear pero yo digo bueno ¿yo qué estoy haciendo? ayúdame Señor dame sabiduría para aplicar todo lo que tú dices en tu palabra ser obedientes y lo que tú dices en la palabra cuando le preguntaron ¿de quién es esta moneda? ¿qué tiene en esta cara? ¿la cara de Dios o la cara del César? dijo del César dijo entonces da a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César uno tiene que ser obediente a Dios y también obediente a lo del César es la palabra en la tierra las cosas que hay en la tierra las leyes en la tierra porque las autoridades las han impuesto Dios nadie más pone las autoridades malos o buenos pero es Dios quien los impone ¿sí de qué? debemos ser obedientes portarnos siempre bien muchas gracias no se los olvide que solamente vamos a darle a saludar a los que están compartiendo en este momento muchas gracias vamos con noticias 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 que son en Piedecuesta la policía no mire mire miremos esta pelea que hubo en la plaza de mercado de Piedecuesta resulta que este muchacho de blanco era el que cuidaba llevando una navajita y el otro con tremendo cuchillo ve ahí donde le metió una puñalada en el pecho y aún así él seguía él seguía intentando defenderse del otro pues el que lo mató también es otro sujeto que estaba ahí porque alias Jaca Jaca lo mató en compañía de otro sujeto a quienes de inmediato los capturó la policía el muchacho este que resultó muerto Chinche María como le decían limpiaba puestos en las plazas de mercado le quitaba la basura limpiaba allá y le pagaban por eso recibía monedas y con eso compraba el vicio también como el tipo era buena persona y no era el ladrón era vicioso pero no era el ladrón era el que cuidaba en una ferretería lo dejaban dormir ahí de noche para que cuidara pues allá mismo se pegaba a sus trabas y cuidado bueno pero de todas maneras parece que le debía una plata Jaca Jaca según lo que manifiesta la información este Jaca Jaca ya ha matado a dos personas el primero fue un año el anterior fue hace un año atrás que mató a Darío a traición pero que aún no había sido judicializado dice la información este tipo se clamufla en la calle del Brot de Piedecuesta como zorrero las autoridades están dejando que estos delincuentes se camuflen como zorreros y tienen azotado la plaza y la calle 11 con 20 en consumo de drogas ya es el tiempo de que te verga señor general Luis Ernesto García pero muy bien por esa información tenemos fundes general no lo tenemos a las 2 y 30 de la tarde nuestras patrullas de vigilancia capturaron en flagrancia a dos hombres de 18 y 22 años respectivamente estas personas están vinculadas en la muerte de un ciudadano de 25 años los hechos se presentaron en inmediaciones de la plaza de mercado del municipio de Piedecuesta y estarían relacionados con problemas personales en una rápida reacción la patrulla del cuadrante logró la captura de los agresores quienes serán presentados ante la Fiscalía General de la Nación es importante resaltar que tanto la víctima como los agresores habían sido sancionados más de 40 veces por porte de arma blanca la policía de Piedecuesta presentan ante el cartel allá en la estación de Piedecuesta a los capturados alias Acaaca y otros sujetos que son consumidores y que además se las daban disque de bravos en la calle del Bronx en donde estaban cobrando una deuda por drogas alias Chinchamanía que mataron de esa manera las unidades técnicas del oriente te preparan para el futuro como técnico laboral en atención a la primera infancia seguridad ocupacional mercadeo y ventas contabilidad y finanzas y como asistente administrativo llámanos al 657-3757 Avenida González Valencia Carrera 27A número 5136 segundo piso Saludo motero para todos los televidentes que están compartiendo muchas gracias mire en Aguachica una mujer arrecha como decimos en Santander para decir que una mujer es valiente que es brava que una mujer es de esas que pegan un grito y no les dejan peinado el que sea mire este video ella iba por la vía al cementerio en Aguachica por la parte alta cuando de pronto ahí se ve cuando ella viene ahí se ve cuando ella viene en su motico ¿cierto? y ella viene en su moto y mire el tipo que viene persiguiéndola el tipo le tira a robar un bolso mire en el siguiente video como es que el tipo le tira a robar el bolso que ella lleva en medio las piernas el tipo ya la venía siguiendo para robarla pues ella como que se dio cuenta y tenga cuando el tipo se le acercó ella le mandó tremenda patada y pa'l piso otra vez me encanta como se caen los ratas vea uy y eso que no le besó el piso con los dientes no arañó el piso con las muelas pero vea ahí la moto la tapa de la moto de la batería se le cae y lleva la batería colgando la muchacha valientemente se le devuelve a ver que era lo que iba a hacer y la muchacha dijo papaya que tal que el tipo hubiera ido armado pero es una candidata al consejo de Agua Chica una brava esa mujer que no le comió ni cinco y están buscando esa moto en la que iba el rata ese ese en una como se dice una moto discovery color negro se le cayó la parte la tapa lateral izquierda de la batería que quedó colgando como se ve en el video tenemos la foto tenemos la foto ahí de ella bueno este es el cumpleaños de con la familia Toscano Rodríguez que vive en Jirón que estuvieron comiendo en la cocina de Cosio mire tremenda cazuela de mariscos tremendo bagre tremenda parrillada no una delicia estuvieron comiendo en la cocina de Cosio el domingo menú para ejecutivos un chef internacional todos los días hay almuerzos almuerzos ejecutivos usted puede celebrar también las fechas especiales porque hay gente que trabaja muy duro y siempre siguen comiendo lo baratico no coma de lo bueno allá en San Alonso en la calle 20 27 38 en la cocina de Cosio donde hay domicilio aquí tenemos el cumpleaños de Ana Isabel y con su familia escuchemos de Alegro Cosio cantando el cumpleaños el chef internacional el cumpleaños el cumpleaños Ana Isabel cumpleaños en la cocina de Cosio qué bonito qué bonito esos detalles de Cosio que tienen con los cumpleaños los que van a celebrar allá con las familias eso no es para que vaya cualquiera allá va la gente que quiere comer bien no importa que no tenga plata no importa que no sean adinerados pero son gente que le gusta comer muy bien con un chef internacional como en la cocina de Cosio vamos con noticias noticias que son en Río Negro en la vía Bucaramanga hacia Bucaramanga la policía de tránsito y transporte seguía los pasos según una investigación que venía de un vehículo de transporte público un bus en donde venía este rata un tipo de 50 años que traía más o menos unas 30 panelas de marihuana de a libra cada panela y fue así como la policía de tránsito y transporte logró encontrarlo en un bus tenemos el audio del general no lo tenemos pero el tipo este como les decía venía en un bus de servicio público y lo capturó la policía cuando venía desde el lado de Río Negro hacia Bucaramanga con toda esa cantidad de marihuana seguimos vamos con noticias de una vez en Cali general Manuel Antonio Vázquez Prada como fue la operación para recuperar cuatro motos robadas y recuperar también varios vehículos que se los habían robado esa organización delincuencial en la ciudad de Cali escuchemos todo lo que hace el general y aquí miremos el video encontraron las motos dentro de dos casas así mismo encontraron los carros a los que ya los estaban desguazando ya los estaban desarmando general Vázquez logramos la recuperación de cuatro motocicletas y dos vehículos algunos de estos habían sido hurtados mediante la modalidad de atraco recientemente en la ciudad de Cali pero estos procedimientos tendrán que continuar otra fase como es la extinción de dominio para todos los inmuebles que faciliten la recetación de este tipo de automotores hurtados con violencia en esta área metropolitana de Cali Restaurante Mi Viejo Sazón disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas ven y disfruta nuestro sazón de hogar visítanos carrera 22 número 4905 La Concordia frente al parque domicilios al 685-1588 los esperamos que rico ir a comer a mi viejo Sazón hoy recuerden que los sábados domingos y lunes es bandeja paisa pues yo me comí tremenda bandeja paisa con carne molida con tajadas de maduro hace calos a trucha con chicharroncito wow que rico y allá también estuvo mi gran amigo de la vereda y no me acuerdo de la vereda de Lebrijal Don Ebelio Maragón mejor dicho le dije a Don Ebelio venga que yo le invito a almorzar a mi viejo Sazón hay servicio a domicilio 685-1588 para que usted pida los mejor de la comida típica santandereana en el restaurante mi viejo Sazón porque de verdad vale la pena que usted coma en un buen lugar y vea como le parece ese cabrito a la brasa mire la pepitoria vea que casi no lleva arroz llevas muchísimo vísceras de rico por eso es que buena la pepitoria saludos para toda cabrito con pepitoria en el restaurante mi viejo Sazón Carrera 22 frente al parque La Concordia en Bucaramanga vamos con noticias saludo para Jorge Torres el gran gerente director de Televisión Ciudadana quien se pone la ropa se pone la camisa y muy bien está pendiente de todo y tiene al canal Televisión Ciudadana muy bien esperamos seguir mejorando con el apoyo del señor gobernador de Santander y los alcaldes del área metropolitana que no hará se den cuenta que esto le sirve a la comunidad y a ellos mismos a la comunidad que gobierna no lo hagan por apetitos políticos ni nada ni por ayudar a nadie sino simplemente por apoyo y respaldo a la comunidad que le gusta ver un noticiero diferente porque es que yo me pongo a ver las noticias del TRO y es que el TRO tiene que hacer las noticias así como ellos las mandan mucha lambonería a los alcaldes ¿por qué? porque el alcalde de Piedecuesta de Girón de Cúcuta de Los Patios es el gobernador de Santander Norte de Santander todos quieren aparecer y que las noticias de ellas lo pasen allí entonces el noticiero se vuelve un lambericas del carajo y no pasan las cosas ni hice las cosas de frente sin miedo como las decimos aquí y pues claro la gente quiere ver algo local eso es bueno que sean noticias bueno vamos con más noticias y voy a saludar a televidentes más adelante o de una vez no vamos a saludar primero y luego vamos a ¿qué? a compartir a compartir a saludar a los que nos están sintonizando a Paola Rincón también nos está sintonizando la productora general de televisión ciudadana que le está en este momento en la sintonía voy a saludar a los televidentes que están compartiendo y les agradecemos en el nombre del Señor Jesucristo por todas esas veces que han compartido mientras usted ve las noticias Julio César Belga Borges Rodolfo Rivera Díaz John Jairo Cala León está compartiendo que ha compartido muchas veces doña Patricia Peña Sánchez gracias también está compartiendo César Augusto Manrique gracias y clasificado Girón Copraventa Santander bacano Abelardo Mendoza que también está compartiendo en muchos grupos William Aria bien señor renegado y su bella esposa Smith los oriundos de Zapatoca que están en la sintonía John Jairo Cala León saludos a la señora alcaldesa de Zapatoca de Zapatoca al señor alcalde de Zapatoca y a la dura ahí del alcalde la hermanita Ligia Agredo Acevedo igualmente a la señora alcaldesa del municipio del Socorro que está la doctora Porras que está en la sintonía muchas gracias en el Socorro uy William que bendición es usted hermano se va a ganar ese almuerzo en el restaurante mi viejo sazón el casco que para los que más comparten casco de Santanderiana hay cascos cascos certificados el segundo puesto almuerzo para dos personas en el restaurante mi viejo sazón y el tercer puesto almuerzo para cuatro personas en Delipollo para que usted vaya a Delipollo a propósito Delipollo porque es que Delipollo la comida es deliciosa no solamente hay pollo hay mojarra hay carne hay lomito de cerdo hay lo que usted quiera pero la especialidad es pollo asado y pollo a la bróster 652 31 70 es el número ya es donde pueden ir saludos también para el otro que está compartiendo Mauricio Alvarezín García Juan Chososa Ibáñez está compartiendo también Gonzalo Basto Pablo Coronel Pablito de los pensionados de Copetrol en Barranca Bacano John Jairo Cara León y todos los que siguen compartiendo muchas bendiciones en el nombre del señor Jesús está compartiendo Uber Galvis Durán el señor contador profesional del tema de la contaduría la finanza muy bien Sandrita Aria señora bonita que está compartiendo Leonardo Piedradita gracias por estar compartiendo también Leonardo Medina González y a su familia en la vereda del quemado del municipio de Tona gracias doña Marta Ismenia Villa Tapias Nelson Javier Rey que está compartiendo bastante gracias Nelson Javier Yolanda Mantilla Quiñones en Río Negro gracias igualmente Daniel Felipe Alvarado de Lasque José Luis Reyes lo que pasa en Santander y el país gracias Leo Machomanía y todos los que están compartiendo mil y mil bendiciones vamos con noticias que son en Cali ya la pasamos de la de Cali en Pie de Cuesta en la vía Curo se volcó este camión ¿qué era lo que llevaba este camión? este camión llevaba Clorox en cajas y al parecer iba a alta velocidad le quedó grande la curva y cuando quiso frenar se estrelló contra el barranco y vea usted como el carro prácticamente quedó sin cabina de ahí quedó sin cabina el carro el camión que llevaba y la cabina quedó al otro lado casi al borde del precipicio el conductor resultó con algunas heridas de consideración noticias que son también en Cúcuta la policía capturó alias Coco un rata que en el año 2014 había atracado a una vendedora de chance y le había causado heridas con arma de fuego pues el rata siguió haciendo lo mismo lo estaban buscando y seguía atracando pues lo cogieron en la avenida Libertadores con una pistola si el conocido contraventor penal como Coco de nombre Brian Emilio Agudelo Jaimes de 23 años vinculado en un hurto calificado agravado y porte de armas este sujeto había sido capturado para el 2014 por el mismo punible momentos en que habría abortado en un sitio de venta de juegos de azar este sujeto hoy capturado nuevamente con una pistola calibre 45 nos llama la atención el calibre de este elemento ya que en diferentes hechos de sangre ha estado participando la vainilla de este de esta arma y además de que el arma no es muy conocida no es recurrente en la ciudad este elemento pasará al SUCOVA nuestro sistema de identificación para tener la identificación de uniprocedencia si estos cartuchos que arroja esta arma coinciden con otros hechos de sangre de la ciudad coronel que se ha hecho para el tema de la sin plata para el SOAT lucía te lo fía no más filas gana más tiempo agenda tu cita ya www.cdarevitec.com es las reservas o a través del whatsapp 318 353 9966 o ven hasta la autopista palenque quirón santander revitec revisión técnico mecánica confiable en la óptica ojos 2020 si necesitas examen visual es totalmente gratis además por tan solo 40 mil pesos llevas contigo montura lente formulado estuche paño limpiador y como si fuera poco un año de garantía óptica ojos 2020 como no somos los únicos decidimos ser los mejores no olvides que la óptica ojos 2020 va ante el evidente de impacto como José Barrera que va con impacto de óptica ojos 2020 y todos los televidentes que quieren tener una salud visual bien por eso haga usted lo mismo haga como don José Barrera y como todos los televidentes de impacto que van y adquieren los lentes en la óptica ojos 2020 donde queda media cuadra más arriba de la plaza gran por el paseo del comercio calle 35 quiero saludar a otro amigo que está televidente de impacto a mi amigo Jaimito Carreño Jaime Carreño el mocho Carreño que está en la sintonía le quisimos cariño de mocho pero es un bravo como se le ocurre que sin brazo conduce una moto y se mete por unos pedregales este loco con nosotros iba y a alta velocidad y ya para todo el país el moto y lleva pato con un solo brazo es una bendición las personas que son así que uno cree que son discapacitados limitados limitados pues madre es un duro duro para arreglar neveras para arreglar lavadoras los aires acondicionados le hace la carga que bien Jaimito Carreño creo que vive en el barrio Monterredondo si no me equivoco mi amigo y a su esposa Lucila que está en la sintonía vamos con noticias noticias que son en pie de cuesta que bien por los hombres de negro un taxista lo estaban atracando le dijo a los hombres de negro y los hombres de negro tran lo capturaron cuando el tipo se botó por una cantarilla creyendo que iba a escapar pero estos no se la perdonaron escuchemos pero bien por los hombres de negro y ojalá la policía creo que hay otro video también o es el solo bueno ya no lo pase más porque está muy cruel pero es terrible pero vea esto es lo que hacen los hombres de negro a quienes yo felicito y los apoyo yo los apoyo porque la comunidad está fastidiada que la policía se mata capturando a las personas a los delincuentes y los jueces de control de garantía los dejan libres y dicen porque no es un peligro para la sociedad así han matado a otro así hayan apuñalado a otro y dicen que no son peligro deberían llevárselos para la casa ¿cierto? terrible pero mal por la policía que a veces hace disque operativo para contrarrestar la justicia por su mano propia a los hombres de negro los capturan los judicializan ahí es donde no estoy de acuerdo y usted está de acuerdo con eso yo creo que usted como televidente tampoco porque qué buenos esos tratamientos comunitarios que le dan a esos ratas porque es que uno está mamado de que usted ve en la calle al que lo puñaleó al que lo bueno lo quiso matar y no pasa nada y el tipo sigue haciendo de la suya y usted se siente humillado por la justicia pero la justicia de Dios como dijo un amigo de Salón Falla tampoco vamos con noticias bueno voy a saludar a los que han comentado porque ya me da pena son muchas las personas que están compartiendo pero también voy a saludar a los que han comentado porque son personas que están en la sintonía y que no pierden Wilson de la Torre Aria saludo motero Juan Carlos Camacho Contreras escalera bien el hombre de la concordia en la sintonía Armando Moreno García José camión se quedó sin freno y se estrelló por la parte de atrás con una boqueta el conductor quedó con heridas leves la mercancía se la robaron toda ay que vaina gracias por la información Armando me hubieran dicho otra cosa vea pero usted si tiene la verdad que vaina no que se roban la mercancía hombre Olga Lucía o sea parece que aquí no vinieran a ayudar a una persona a ser solidaria y a darle a recuperar sus cositas sino a robar Olga Lucía Peñalosa Rodríguez mil bendiciones por ese noticiero que dice la verdad Rosalba Romero Martínez Álvaro Augusto Agua Rueda saludos desde Pucarica Florida Blanca Jessica Gómez de su esposo Carlos Ávila también está en la sintonía Miguel el Indio saludo motero José muchos venecos atracando el moto sí hay que darles duro porque la justicia no hace nada Goya de Parra de Vargas Pais perdón en Quirón que está en la sintonía Harold Fernando Vargas Armando Moreno García Johnson Delgado desde el barrio La Cumbre también está en sintonía Newer Pertus con toda la familia Pertus en la sintonía gracias Mauro Efraín Moreno Mauro Efraín Oviedo Leiva desde Barranca Bermeja la hija del sol en la sintonía con la esposa La Che Yomara Cárdenas del restaurante Marina del Puerto cuando venga el puerto petrolero disfrute la mejor sazón allá vamos a estar maestro ahí lo vamos a ir a buscar César Augusto Manrique que el hombre que está compartiendo fuertes gracias lo mismo que Martín Cárdenas lo mismo que Doña Socorro Tolosa que le respondió a un tal Disque Ronald mínimo es rata que no le gustan los noticieros donde se les dice la verdad a los ratas o a los delincuentes o a los infractores porque él es de los mismos César Augusto Manrique que el casco todavía está claro el casco está activo maestro comparta pero en los grupos de Facebook y en todo Johanna Durán desde Cúcuta hola Johanita una mujer berraca que está en la sintonía saludo Johanna en Cúcuta María Eugenia Díaz en el centro de Bucaramanga don Bernardo Pérez presidente del club Pulsar Bucaramanga Pablo Coronel Liliana Marcela Rodríguez Contreras desde Girón Ronald Benavides que no le gusta porque es a mínimos amigos William Arias saludo motero a usted y a su bella esposa es mi amigo Jarlista renegado William lo admiro lo aprecio hermano y sé que usted es una gran persona porque hemos compartido bastante Elsa Sepúlveda también en la sintonía Marcos Ortiz Liliana Álvarez Andrés Julián Hernández gran líder gran líder saludo motero gran líder de las motos Andrés Julián Hernández Juan Carlos Camacho a la escalera ya lo saludamos a Juana Silvestre desde Alarcón saludos Paolita Rey niña bonita Isidoro Tarazona también en la sintonía Leonardo Piedradita el domingo pasado en Pereira una señora en estado de embriagueza atropelló seis personas murió un niño sí señor yo lo pasé por aquí y esa señora ya la capturaron la judicializaron además iba con grado de colegio a tres Henry Eduardo Peña hola mi gran agente oficial de tránsito de Florida Blanca saludos a usted a su esposa que está en la sintonía Edwin Soler Liliana Ferreira Fonseca Alberto Jaime y sintonía total trece de o cero ocho gracias bueno muchas muchas personas muchos televidentes como Liliana Álvarez vamos con noticias ahora sí otra vez noticias que son en Buenaventura ya lo pasamos no ah no miento 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 en Buenaventura los tres narcos que fueron capturados en una operación conjunta con la Armada la Fiscalía y la Policía escuchemos cómo fue que se produjo esta captura pues estos sujetos estaban empacando la droga en semisumergibles pertenecían a la estructura 30 del Valle del Cauca una banda criminal de los que se habían desmovilizado supuestamente las FARC pero vea tenían armas pues la policía de la Armada les cayó en ese gran operativo y les encauzaron una tonelada de cocaína que tenían lista para enviarlas a Centroamérica y de allí a Estados Unidos los capturaron con armas con municiones con proveedores para fusil con fusiles con escopetas macocas armas de precisión y armas del agua de cáncer hasta fusiles Galil tenían como ustedes apreciaron allí estos delincuentes del frente o de la estructura 30 de la FARC que fueron capturados en esa operación conjuntal con el CTI de la Fiscalía de la Policía y el Ejército seguimos no olvide que hay que ir al matricularse usted puede conseguir trabajo sí pero si usted estudia porque trabajo en lo que sea no hay solamente en las unidades técnicas del oriente es la única entidad que es TIPOCENA donde lo preparan a usted le dan la oportunidad de que pague el semestre mientras va estudiando usted lo puede pagar quincenal mensual o semestral como quiera lo importante es que usted se prepare para el mercadeo y ventas auxiliar en contabilidad y finanzas también técnico perdón técnico laboral técnico laboral en asistente administrativo para que usted sea sugerente o algo parecido 657-3757 detrás de la cruce de la avenida González Valencia con carrera 27 está la vivienda y detrás de la vivienda están las unidades técnicas del oriente en Río Hacha a nosotros en Bucaramanga la policía capturó a este rata venezolano este rata venezolano se llama Brian Ricardo Edgardo Torrealba es de Caracas Venezuela muéstrame todas las fotos de ese sinvergüenza lo capturaron con una granada de fragmentación 16 bolsas de marihuana y 16 bolsas de perica lo capturaron en toda la esquina de la carrera 19 con calle 31 es el rata que estaba generando problemas aquí en Bucaramanga que se la daba de muy arrecho de venezolano y por culpa de estos sujetos es que a los venezolanos buenos que están llegando huyéndole a la dictadura buscando comida buscando un mejor futuro para su familia nadie los ha querido ayudar por culpa de estos ratas sinvergüenzas que vienen a hacer daño a este país pero bien por la policía metropolitana de Bucaramanga que capturó a esos ratas y lo que otra cosa no no tranquilo sigale sigale usted con mi amigo Julio César Galvis Julio César buenas noches que me recomienda atención caballeros de Bucaramanga les traigo la noticia si usted quiere dejar de pasar penas vergüenzas aquí está la solución tónico cerebral for ser combate la impotencia sexual la eyaculación precoz si usted se viene rápido no señor ahora le tenemos la super promoción 50 mil pesos vale uno pero ahora va a llevar dos comuníquese al 635 6768 saludos para que no pase penas vean y las gotas que curan saludos para lancar cámaras y alarmas doña Adriana su esposo y sus hijitos también para su bella Vanessa que está en la sintonía saludos también para César Urbano desde la Trinidad Pablo Coronel también Eduardo Rícer escolta siempre con impacto Ani Mancilla desde Prado del Sur gracias por la información bueno vamos con otra noticia rapidito vamos con cuatro noticias seguidas alcanzamos cierto en Río Hacha que bueno este final es feliz me encantan todavía no lo ponga unos ratas se escaparon después de cometer un atraco creyeron que a ellos nunca les pasaban ahí no hicieron el pari iba pasando un taxi tenga cayeron malheridos pero unos motociclistas lo venían siguiendo y después unos médicos en moto lo que pasa es que no traían bata pero le dieron lo suyo después de que este tipo hay tirados a que rico de estos finales felices bueno aquí tenga se comieron el par estrellaron al taxi listo tenga ahí después miren lo que van a aparecer los que lo venían persiguiendo unos médicos en moto y vea lo que le hacen los médicos en moto apenas se bajaron tenga tenga le duele tenga y a este otro que está tirado ahí que no se mueve también le duele espere un momentico le dieron una mano después de eso lo que pasa es que yo no puedo pasar ese video así después terrible bueno vamos con otras noticias quieren actuar todos los delincuentes en Bucaramanga un pirata en la carrera 15 muéstrame el video omitió el pare y le pegó a un taxi en la calle 45 con carrera 15 el pirata que debía ser el pare que iba por la 45 resulta que no lo hizo le pegó al taxi y el taxi lo volteó ¿qué pasó? pues el taxista quedó atrapado quedó mal herido eso ocurrió en la madrugada el taxi lo conducía Arturo López sufrió volcamiento lateral y quedó atrapado se habla de una tercera persona que vendía periódicos y que estaba en el lugar que también resultó herido producto del impacto y de ese accidente otra noticia que hace en Medellín este par de ratas fueron capturados por la policía ¿cómo los capturó la policía? atracaron a los clientes de un negocio en el sector de la 70 que es donde está la zona de Rumba y los hoteles por el lado del estadio Medellín pues allí fueron reportados a los 1, 2, 3 la policía en su plan candado los atraparon con la moto en la que se escapaban y también con el mismo arma de fuego los enviaron para la cárcel de una vez seguimos con noticias en Bucaramanga pero primero voy a saludar a las personas que están comentando aquí a Gisela Uribe Ávila desde Panamá Centro Comercial Deportivo Brasil claro al Centro Comercial Panamá bacano Panamá Centro Comercial saludos y felicitaciones a doña Ema Silva al señor tesorero don José y a todos los comerciantes que han apoyado esa administración ¿por qué? porque hay administraciones en el Centro Comercial Panamá que no han servido para nada sino que quieren perpetuarse el poder ¿por qué hay buenos administradores y esos que se quieren coger la plata? cuando ellos tuvieron esa administración nefasta maluca cuando ellos estaban allá el Centro Comercial Panamá se echó de para atrás se fue al piso los locales se desvalorizaron las ventas malas nadie vendía nadie entraba y fuera de eso lo que poquito que pagaban por administración los comerciantes se robaban la plata ¿por qué pasaba? pues porque contrataban ¿cómo se la robaban? pues jardinería vale un millón lo pasaban por cinco millones saladuría vale diez millones la pasaban por veinte cosas así oiga son muchos ladrones gracias a Dios que llegó una nueva administración y las cosas están funcionando perfecto y el Centro Comercial Panamá si seguimos ayudando pero con una manera permanente con impacto con las redes sociales seguro que la gente va a ir y yo voy a hacer transmisiones para que le vaya muy bien felicitaciones a todos también dijo que a Gisela fue la que me saludó ¿no? desde Centro Comercial para Melanie Hart excelente noticia Andrés Julián Hernández excelente noticiero que sigue comentando muchas gracias a todos los que comparten y comentan también saludos para quien más no menos ya para todos los televidentes noticias que son en la ciudad de Bucaramanga esta rata aprovechó un descuido esta rata ¿qué fue lo que hizo esta rata? mire esta rata es más conocida como La Rola una rata que ya lleva muchos años robando y se ubica bueno pónganme en otro video donde la rata en la izquierda allá vea el tórtolo yo no sé el empleado se salió del local se salió del local tranquilamente y se metió donde la vecina pero tranquilamente no dijo nada vea y mire quien viene caminando por la calle viene caminando una rata que tal vez alguien le estaba avisando de que ya había salido el dueño que entrara y ella es una abuela ladrona es una rata vieja una rata arrugada ya vea entró y ya sabía lo que iba a robar porque ya había preguntado quizá le habían dado los precios en un almacén de la calle deportivo de bicicletas de la calle 34 con carrera 31 del lado de Chicamocha miró a que no hubiera nadie y entonces con el bolsote grande que lleva llevó repuestos de bicicletas por casi un millón de pesos vea echó lo que más pudo lo que le cabía para que no le pesara tanto y a la rata la cogió la policía en la carrera 21 con 34 la cogieron allá la rata esa esa es más rata más conocida como como es que se llama como la rola esa rata la consiguen ustedes en la calle 31 con carrera 16 esa rata es tremenda esa como dijo el indio como dijo ah no como dijo amigo Celedonio Padilla se roba un hueco se roba una puntilla y vuelve a robarse el hueco porque eso se roba lo que sea atención bucaramanga las unidades técnicas del oriente uto tienen sus matrículas abiertas para este 2020 con su plan 6 más 6 6 meses de capacitación y 6 meses de práctica laboral estudie atención a la primera infancia seguridad ocupacional asistencia administrativa contabilidad y finanzas mercadeo y ventas comunícate con nosotros al 657 3757 estamos ubicados en la avenida González Valencia número 5136 segundo piso unidades técnicas del oriente uto educación de calidad en la óptica ojos 2020 si necesitas examen visual es totalmente gratis además por tan solo 40 mil pesos llevas contigo montura lente formulado estuche paño limpiador y como si fuera poco un año de garantía óptica ojos 2020 como no somos los únicos decidimos ser los mejores pero para los televidentes que van a la óptica ojos 2020 ya saben ustedes aprovechen que son precios de promoción ya casi se acaba yo por eso les estoy recomendando a todos mis amigos don Evelio Malagón estuvo comprando allá muchos televidentes calle 35 12 41 pasos arriba de la plaza grano de la notaría céntima gafas completas con el examen visual usted es importante que sepa que ya la próxima el próximo mes van a exigir los cascos certificados cuáles son los cascos que se aceptan según la resolución 1080 y no como dijeron en la plaza galán los que metieron a los motociclistas en una cara perdición de que casco tipo cross que no se podía que casco abierto que tampoco y que casco abatible que tampoco que el único era que casco cerrado que brutos no leen no leen la resolución 1080 que dice la fecha en la que empieza a regir el nuevo reglamento de cascos para motociclistas la resolución 1080 del 2019 entrará en vigencia el 20 de marzo del 2020 muy bien cascos certificados cascos cerrados que son los que ustedes recuerden que va a haber próximamente una feria de calzado en donde en San Francisco va a haber esa feria yo los invito a lo siguiente porque es que deben ir a comprar todas las promociones de calzado que van a haber en esa gran feria del calzado en San Francisco como les decía porque los precios de un par de zapatillas para damas de las que llevan a Cartagena en Calzado Paraíso normalmente valen 200 150 mil pesos van a estar a mitad de precio usted puede aprovechar porque en Calzado Paraíso de verdad que vale la pena el tour del calzado que se llama en Calzado Paraíso hay dos días de descuentos únicamente para que usted aproveche en Calzado Paraíso donde queda en la calle 22 con carreras 20 y 21 perdón calle 20 entre carreras 21 y 22 es el contrario calle 20 entre carreras 21 y 22 dígale a doña Luz Marina o al che de Germán Pinzón que van de parte de impacto para que aprovechen el famoso tour del calzado del 23 al 1 de marzo 23 al 1 de marzo me equivoqué disculpen ya saben ustedes que son días especiales para que vayan a hacer esa recuperación y lo importante es que el calzado Paraíso en el tour del calzado 28 y 29 de marzo tres pares de zapatos por 100 mil pesos increíble precio tres pares por 100 mil o sea zapatos de 200 mil de 150 mil increíble bueno aprovechen aprovechen esas promociones y más adelante vamos a intentar colocarles las imágenes y los comerciales vamos con otra noticia que son en Cali General Vázquez Prada ¿cómo fue que capturaron toda una banda de ratas el pasado fin de semana dos organizaciones delincuenciales que vendían droga al piso 300 mil 12 de estupefacientes afectaban a los habitantes de las comunas 4, 5, 8, 9 y 15 de Cali General Vázquez Prada como llegó a darle duro también a los ratas en ¿cómo se llama? en Bucaramanga pues también llegó a darle duro a los ratas de Cali General de verdad que lo felicitamos y la gente de Cali por eso se lo llevó la policía para allá la dirección general porque es una persona que da resultados Yurley Álvaro Berkel está en la sintonía desde el condominio Ritoque Gisela Uribe Ávila también está en la sintonía Uribe Ávila Rubi Rubi Rivero hola señora Rubi que bien también Kei Nicano la reserva y la emaculada un colegio sin cerramiento nuevo para los prendedores de drogas y de uy si tremendo ya es hora de que le pongan para en bolas como dice Kei Nicano del señor alcalde de Girón tremendo Calzado Paraíso doña Luz Marina Muñoz y todos los funcionarios de Germán Pinzón Andrés Julián Hernández Gisela Uribe Ávila desde el Centro Comercial Panamá María Gladys Plata Álvarez desde Girón Melanie Arche Eres Gisela Uribe Ávila ya bueno ya lo dijo Ani Mancilla Eduard Ruiz el Escolta César Urbano desde la Trinidad Benito Marina Ardila Benito Vera también don Pedro Suárez los duros de Finsema con mi amigo Jorge Díaz Gisela Uribe Ávila Igualmente está en sintonía ¿Quién más? Rubi Rivero Andrea Cárdera Sotero Javier Delgado el que también está en la sintonía en la cumbre bueno y todas las personas que están compartiendo impacto vamos con noticias que son en ya se nos acabó se nos acabó el tiempo bueno si está bien nos vamos nos vemos mañana entonces Carlos Bedoya estuvo en el control máster de emisión no se olvide de compartir porque si usted comparte y las personas que más comparta durante todos los días de la semana y al final de semana hacemos el conteo Carlos Bedoya hace el conteo y nos dice quiénes fueron los que más compartieron en los grupos de Facebook de noticias y de denuncias que son los clasificados no tanto compartir en el perfil porque usted puede compartir 200 veces y usted cree que gano pero no ganan son los que comparten en los grupos de Facebook así de que usted hágalo al primer lugar un casco certificado de 200 mil pesos el segundo lugar almuerzo para dos personas en restaurante típico mi viejo Sazón un restaurante que el plato vale 35 mil pesos muy rico también el tercer lugar ganan un almuerzo para cuatro personas en Delipollo y en Vipollo saludos y no se les olvide Barbería Royal en la calle 45 subiendo queda media cuadra antes de llegar ahí a la cancha de fútbol o cancha de tierra de Campohermoso la especialidad de Laurita es que usted la llame en 315 240 1805 porque ella la especialidad es pestañas pelo a pelo para la niña o sea esas pestañas que no se caen y que no tumban las naturales tratamientos capirales tratamientos faciales el corte para caballero que lo hace mi amigo Fercho planchado las mechas el tinte las uñas las perforaciones todo en Barbería Campos Carlos Medio ya estuvo en el control máster de emisión Daniel Felipe Alvarado Velázquez en las redes sociales y este servidor José Velázquez Pereira les decimos feliz noche saludo motero bendiciones chao aquí termina impacto el magazine de la familia y el transporte impacto donde usted es el protagonista director José Velázquez Pereira el